Autoridades educativas, municipales y militares de Zamora participaron en el acto cívico alusivo al 113 aniversario del natalicio de Alfonso García Robles, ilustre zamorano que alcanzó el premio Nobel de la Paz por ser impulsor de la no proliferación de armas nucleares. José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles nació en esta ciudad el 20 de marzo de 1911. Fue diplomático, periodista, se recibió de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Forjador de la desnuclearización dio como resultado la firma del Tratado de Tlatelolco, el cual compromete a 22 naciones en la prohibición de armas nucleares. Durante el evento participaron alumnos de diferentes centros educativos, recitando poesía y relatos de la vida de García Robles. Les quiero convocar a que seamos personas y zamoranos de bien, siguiendo el ejemplo de este premio Nobel de la Paz de Alfonso García Robles que fuera originario de nuestra ciudad. Finalmente, autoridades e invitados especiales colocaron una ofrenda floral homenajeando al ilustre zamorano. Para SM Noticias, desde Zamora reportó Pablo Torres. Gracias. 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 Gracias.